Neto aquí, cuando Neto no está, no viene. Ayer no viene. Y ya, lo problema no es el sur, a la parte. Dios pregúne. Vamos a buscar a alguien que está solo, para ver que no sale. Ayer usted no salió. Ay, 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 ay. ¿Y cuándo viene? Tú no estás, tú no estás, tú no estás, tú no estás, pa' acá, oh. No, yo me quedé ahí, yo me quedé con una receta en la noche y me vio hoy. No, yo te decía. ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde era que estaba? Tú le pones un chocolate para ir, fue culpa de mi familia. No, porque tú, él no iba a ser el chocolate que estaba ahí, era tú. Le llevan un chocolate, hombre. Le llevan un chocolate. Vamos a ver si reportamos, atención. Increíble. Atención a los Vargas. Hasta chocolate lo llevan ellos. Señores, miren, hablando de robo, sucedió un robo que me han llamado a nivel nacional de tan famoso que se ha hecho el robo. Un amigo de nosotros, empresario San Francisco Macorí, el señor Juan María, y su hijo, Ian Carlos, que es nuestro amigo, nuestro hermano, claro. Fueron víctimas de un robo, pero un robo que yo soy el que les robó, neto. Y tengo que estar mínimo, mínimo, cerca en Dajabón. Porque con todos esos cuatro que se robó ese tipo, mínimo, mínimo, en Dajabón tiene que estar. Mínimo. Miren, miren, miren. Ahí está el hombre. Entró. Lo que me encuentro raro es cómo él pudo abrir esa puerta. Miren, miren. Para mí esos perros están demás. Ya esos perros, ya mañana esos perros hay que regalarlos. Los perros no la van. Están regalando, atención, Jorge Luis, si tú quieres unos perros, van a regalar esos perros para ti. Están meneando las colas mucho, el pibo. ¿El pibo? Ah, pues una gente de ahí mismo, entonces. Mírala. ¿Eh? Mírenlo ahí. El tipo entró. ¿Eh? Mírenlo ahí. ¿Cuándo es que iba para allá? ¿Ey sabe para dónde que iba? ¿Ey sabe? No, miren, ahí hay llamas. ¡Ande, diablo! ¡Use! Ah, y se había de las luces. Espérate, espérate, mi hijo. Estoy haciendo algo, por favor. No, 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 pero yo hasta quiero identificarlo en el Guaidé, porque se lo conocen. Él tiene que conocerlo. ¿Tú sabes dónde ese ladrón lo van a conocer? ¿Dónde? ¡Hermano! En la noche. ¿En la noche? ¡Hermano! ¡Una llamadita! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Ese fulano! ¿Está en sitio? ¡Que paren una esquina ahí! ¡Mire, mire, mire! Ah, ok. Él sabía que era ahí. Él sabía que era ahí. Él sabía que era ahí. Tiene que ser una gente de allá mismo. Ok. Él sabía que era ahí. ¿Va a jugar? ¡Ay! No, qué calma, eh. Qué calma. Ok, ven. Ahí va. ¿Sabes qué hay? ¿Qué tal la vuelta? Ajá, le da. Le está dando. A ver qué es lo que es. Y le da. ¡Y se rompe! Ahí no encontró nada. Ahí no encontró nada. Entonces viene. Eh, viene buscando. Buscando y no encuentra nada. Y viene y le da la puerta. Ok. ¡Bingo! ¡Ey! 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 ¡Miren! ¡Ay! ¿Y qué fue lo que encontró? No, ahí dejó en la arma. Ey, ey. Miren ese paquetico. Todos los cuartos cuando están ahí son muchos. Neto. Sí. Cuando están en un puerto, es un sobre Manila. A clasificarlo. Son muchos. Ok. ¡Elo! ¿Qué pasó? ¡Elo! Ok. Ah, pues. Señores, miren. Ahí, ahí, ahí. ¿Y qué dan más? Sí, pero ahí tiene ya en la cintura. Ahí es que están los grandes, en la cintura. Señor, ese hombre, ese hombre tiene que identificar el obligado. Porque es que él no, ni me, ahí van los amigos. ¡Elo! ¡Elo! ¿Y qué día fue ese? ¿Por el fin de semana? Sí, pero fue el fin de semana. Bueno, bueno, un pintor, ¿quién parece pintor ahí, eh? El hombre va disimuladamente en una caja, una caja de pintura. ¿Quién se imagina que un pintor tiene tanto dinero ahí? ¿Y cuánto estamos hablando? Tengo entendido que hay mucho dinero, más de 10 millones, creo, por ahí. Había, había, en dólares había muchos cuartos, en dólares había, ah, había unos cuartos ahí. Ah, bueno. Pero mira cómo va a ir tranquilo. Ok, véalo allá caminando. Ok, va caminando el hombre tranquilito para allá. Ahí, 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 míralo tranquilito ahí. Bueno, aquí. Están dando una atención. A la persona que lo vea, se le va a dar 100,000 tururú. Yo al menos sé qué es hombre, el tipo. Me pueden darme 500 alante, porque ya yo voy adivinando algo. No, 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 tanto. No, pero yo estoy ya adivinando ya aquel tipo de hombre. O sea, ya nada con un pepintura. Me pueden dar 1,000 pesos alante, porque adiviné algo. ¿Cuánto que están dando? 100,000. Ok. Atención, Neto Flow. Muchachos, recójanme. Hay 100,000 en el aire. Señores, 100,000 pesos. Esperen el programa. ¿Eh? Yo creo que hay, ¿tú crees que ahí se descubra? No, Neto, son 100. Son 100, ahí está. Hay gente que por menos de 10,000. 100,000 pesos. Mira, lo empleado de ahí. No, no, porque preso es una cosa y detenido es otra. Que la gente no quiere entender eso aquí. Cuando yo, a mí me detuvieron. Dije, ¿pero falta ir a estar preso? No, detenido. Una investigación. Tú es inmundo. Los primos que viven en el campo, tú es inmundo, bajen. Hola, Romanito. Una investigación. Todo lo que trabaja ahí, hijo. Tú es inmundo. Una investigación sentado ayer en el cuartel. Para que lo investiguen. Esos perros no ladran. Tú es inmundo. La perra mía llama Nedita, le pusieron. Yo creo que la secretaria tiene que estar nerviosa. Sí, Negrita se llama. Y yo entro al patio de noche. Y después que me ve que se da el ladrón. Entonces, pues, es un pibu. Que suele ser que los perros pibu. Cuando tienen como el cuerpo calor o algo, no sé. Ellos como que borran. Y no saben quién es el dueño. Y le vuelan arriba. O sea, pero eso puede haber un segundo que le pasa a eso a los animales. Pero eso, pero. Cuando viene el tipo. Ellos como se incontentos. Y el tipo. Ese caballero. Lo va a identificar hoy. Porque no está. Ni cubierto. No le da mente a la cámara. Él fue muy seguro. Aunque tiene macarillas en esto. Sí. Pero no importa. Imagínate tú. Yo te conozco hasta con abrigo. Sí. O de lejos. Y si el tipo no era macarillapógico. Tú entiendes. No. Ese señor no va con miedo a robar ahí. Usted no ve miedo. Ni se le cae nada. Antes cuando se usaba mucho robar en casa. ¿Se acuerdan? Que antes cuando uno vive en los barrios. Se llevaban la tele. Le daba un cólico al ladrón. Y era ya tú sabes. Con un abrigo. Y dejaban todo botado por ese hombre. Él fue derechito. Se me queda una maestra. Él no. Ni revolteó. Es que es inteligente. Que lleve esa investigación. Él ni revolteó nada. Para que no te haya una llave. Él fue derecho. ¿Tú entiendes? Entonces eso tiene que estar investigado. Y esa llamada. Aquí. Hay organismos. Que la llamada. Te la arrastrean. Además tiene que coger la hora. Y el sitio. Por eso están las antenas. La longitud de la llamada. Fue el que hizo una llamada. Ese día está ahí ubicado. Y ve la hora de video y todo. ¿A qué hora que fue? La dirección. Duarte con Colón. Puso así. Bueno. Esperemos que se investigue el caso. Que la policía dé con el pagadero. Pero si usted. Si tú quieres. Si tú quieres ganarte 100 mil. Antes de que llegue el doble sueldo. Ahí está. Averigua. Y adivina quién es el tipo. Vamos a la pausa.